Cuando yo te miré Por primera vez nunca imaginé que tú fueras así Tu carita me decía tantas cosas Hoy al conocerte me doy cuenta que eran otras Tus intenciones cuando te acercaste a mí Recuerda que ya ves como he de olvidar Recuerdo ese día como si fuera ayer Me dijiste hola que tal, como has estado Y yo todo como un loco enamorado Pensé que siempre iba a ser tu amor para mí Una noche me quedé imaginando Que tal vez nuestro amor iba a durar para siempre Y que tonto yo al saber que tú no eras para mí Aún así yo te seguiré queriendo Pues en verdad te amaba Y ahora me arrepiento A ti no te importaba Herir mis sentimientos Pues en realidad te amaba A mí verme sufriendo Y con esto nos vamos hasta San Carlos Mi primo Chano ¿Sabes cómo? Cuando yo te miré Por primera vez nunca imaginé que tú fueras así Tu carita me decía tantas cosas Hoy al conocerte me doy cuenta que eran otras Tus intenciones cuando te acercaste a mí Recuerdo aquella vez Como he de olvidar Recuerdo ese día como si fuera ayer Me dijiste hola que tal, como has estado Y yo todo como un loco enamorado Pensé que siempre iba a ser tu amor para mí Una noche me quedé imaginando que tal vez nuestro amor iba a durar para siempre Y que tonto yo al saber que tú no eras para mí Aún así yo te seguiré queriendo Pues en verdad te amaba Y ahora me arrepiento A ti no te importaba Herir mis sentimientos Pues en realidad te daba A mí verme sufriendo Con el mismo pasito Sí, sí, sí No te importaba No te importaba No te importaba No te importaba